los sistemas de la página de cmm informativo pues hace unos momentos se llevó a cabo un operativo de seguridad por parte de la guardia nacional la policía estatal y la policía municipal aquí a la altura del hotel pepe sobre el boulevard de pinotepa nacional al parecer hay personas detenidas hace unos momentos un operativo de la guardia nacional la policía estatal la policía municipal a la altura de el hotel pepe donde al parecer este hubo personas detenidas es lo que nos han informado preliminarmente dicen lo que, bueno que ? y 4 10 8 12 . 22